¿Cómo cambiar la dificultad en Horizon Forbidden West? Si quieres cambiar la dificultad es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar muy rápido. Lo que tienes que hacer simplemente es darle al botón de Opción y cuando estás dentro del menú tienes que bajar hasta que llegues al apartado de Ajustes. Ahora cuando estás dentro de Ajustes simplemente bajas un poco y aquí es donde puedes cambiar la dificultad. Simplemente lo podrías hacer más difícil o si lo quieres poner más fácil, pues más fácil. Yo lo voy a dejar normal y así sería. Así es como puedes cambiar la dificultad en Horizon Forbidden West. Espero que te haya servido el vídeo. Si te gusta el mundo de los videojuegos, te invito a que le eches un vistazo al canal y a que te suscribas. Te veo en la próxima. Hasta luego.